Buenos días, buenos días y bendiciones, buenos días y bendiciones, buenos días y bendiciones para esa persona que se va a conectar a ver este video, así es, buenos días y bendiciones. Vamos con día en este día, vamos con Dios, que hoy es un día positivo, un día bendecido para ustedes, así es, me voy a cantar vieja con frana en el nombre de Dios, que será siempre esa persona que siempre está positiva aquí en este canal. Vamos a recordar que tu número son para el día de hoy, para el día de hoy 7 de agosto del 2022, los primeros números para hoy, así es. También vamos a recordar que el objetivo del canal es compartir este video para que ustedes tengan la oportunidad de ganar con ustedes, compartir este video, otros tienen la oportunidad de ganar, que es lo que queremos, así es. También vamos a recordar nuevamente que trabajamos con estadística y probabilidad, así es, trabajamos con estadística y probabilidad aquí en este canal, así es. Si esa persona que no está suscrita, vamos suscribiéndose, esa persona que no está suscrita, vamos suscribiéndose y activándole la campanita para recibir las notificaciones cuando estamos subiendo un video al canal, así es. Vamos dándole like de manera positiva, vamos compartiendo este video para que ustedes tengan la oportunidad de ganar, así es, con ustedes compartir este video. Bien, bueno, vamos a mostrarle aquí en el día de ayer, en el día de ayer cantamos bingo con S1717 en la Lotería Nacional, S1717 en la Lotería Nacional. Espero que haya personas que le hayan dado seguimiento, recordando que trabajamos con estadística y probabilidad. También cantamos bingo con S54, con S54 en la Lotería Nacional la Primera Noche, así es, con S54 en la Lotería Nacional la Primera Noche, también cantamos bingo, así es. Espero que haya personas que le hayan dado seguimiento. También tuvimos S18, S18 en la Lotería Nacional la Noche, tuvimos S18, así es. Y en Honduras tuvimos S81 allá en Honduras, así es. Espero que haya personas que le hayan dado seguimiento estos numeritos, así es, recordando que trabajamos con estadística y probabilidad aquí en el canal. Trabajamos con estadística y probabilidad. Vamos a mostrarles los números para el día de hoy, recordando que estos números son para Honduras, Costa Rica y Nicaragua también. Lotería Dominicana, Lotería Nebriol y Lotería Florida, así es. Bien, bueno, aquí tenemos los números para el día de hoy, recordando, virando en menor cantidad se tiene más oportunidad de ganar, así es. Virando en menor cantidad se tiene más oportunidad de ganar, ahí tenemos el 41.14 para el día de hoy. Ahí tenemos el 58, 58.85, tenemos ahí el 58.85, virando en menor cantidad se tiene más oportunidad de ganar. Ahí tenemos el 28, 28.82, tenemos ahí el 28.82. Ahí tenemos 73.37 para el día de hoy. Miren, aquí tenemos como extra 55.100. Ahí tenemos 55.100 como esta. Recordando, virando en menor cantidad se tiene más oportunidad de ganar, así es. Bien, bueno, vamos a marcarles todos los numeritos basados a mi seguimiento. Dos numeritos basados a mi seguimiento en este día. Como siempre digo, cuando terminamos, vamos con bien este día, vamos con Dios. Bendiciones para ustedes, bendiciones para su familia. Que el día de hoy es un día maravilloso y un día bendecido. Esperamos encantar que yo te estoy esperando en el nombre de Dios, que será así para esa persona que siempre está positiva aquí en este canal. Bien, miren, aquí tenemos dos números basados en mi seguimiento. Tenemos el 28.82 y ese es el 73.37. Así es, dos numeritos basados a mi seguimiento. Recordando compartir este video para que otro tenga la oportunidad, usted de compartir este video, otro tiene la oportunidad de ganar. Vamos con Dios, bendiciones para todos y que pasen por el reto del día. Hasta luego. Recordando que los lunes no trabajamos, le damos seguimiento a los números del día anterior. Hay que darle seguimiento a los números del día domingo para el lunes a personas que quieran seguir dándole seguimiento a los números el día lunes. Es el lunes 8, lunes 8 de agosto, así es bien. Bueno, bendiciones, vamos con Dios y que pasen por el reto del día. Hasta luego.